No vamos a perder el tiempo, nos vamos inmediatamente hasta Piura, donde se encuentra nuestro compañero Aarón Rodríguez. Miren ustedes, miren ustedes a dónde, hasta dónde ha llegado el nivel del agua en Piura. Esto parece una película de ciencia ficción, pero desgraciadamente, hay que decirlo, forma parte de la realidad que están viviendo nuestros compatriotas en el norte de nuestro país. Aarón, realmente qué valiente informar en las condiciones en las que te encuentras. ¿Dónde estás exactamente? Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches, Juliana. Estamos en la organización, en el distrito de Castilla, mejor dicho, aquí en el cruce de Junín con Oquegua, donde el pueblo parece por completo un pueblo fantasma, un pueblo devastado por la inundación del esborde del río Piura, que empezó hoy día a las 5 de la mañana y que nadie sospechó que tomaría estas dimensiones, sobre todo en el centro de Piura, porque nos encontramos en el centro de Piura, Juliana. No estamos en un asentamiento humano lejos de Piura, no estamos en un caserío, no estamos en un anexo, estamos en pleno centro de Piura y esto es lo que está pasando. Esta es la avenida Junín, una avenida principal que pasa a través de este distrito de Castilla y las personas tienen que cruzar, como estás viendo, agarrados de una cuerda, apoyados por la Policía Nacional, que está haciendo una labor destacable, rescatando a cada una de las personas que se encuentra al interior de su vivienda y que no puede salir porque se encuentran encerrados. El agua ha tapado prácticamente el primer piso de muchísimas casas de esta urbanización y la policía se encuentra yendo de casa en casa, tocando puertas, como por ejemplo este efectivo, apoyando al señor para que cruce con su maleta, con sus mochilas, porque quieren salir de su urbanización, no pueden pasar la noche aquí, ya están empezando a salir los mosquitos, el agua ha imadido todo, no hay luz, como puedes apreciar. Estamos caminando a oscuras, la única luz que nos ilumina en este momento y que está apoyando de cierta manera el trabajo de la policía y la luz de la Cámara de Cristian Luque en este momento. Vamos a hacer un paneo para que veas lo que está pasando ahí, aquí están efectivos de la policía esperando a que pasen personas por esta calle y al igual que esta calle hay por lo menos unas 15 a 18 cuadras alrededor que se encuentran inundadas del mismo nivel. Las cuadras aledañas continúan inundadas, pero en una cantidad menor. Por ejemplo, aquí hay un caballero que está pasando con un salavidas. Este panorama lo hemos visto todo el día, Juliana, desde las 9 de la mañana que empezamos a informar en Noticiero 90 Matinal que comenzó a salirse el agua. ¿Sí, Juliana? Sí, lo que hemos visto durante todo el día efectivamente es que el agua ha alcanzado un metro y medio de profundidad, pero a esta hora de la noche, 7 con 4 minutos, realmente, te lo digo con total honestidad, creí que el panorama iba a ser un poco más alentador. No ha bajado el nivel del agua, la inundación se mantiene tal cual y esto preocupa aún más porque se podría fácilmente declarar una emergencia sanitaria por lo que representa el agua emposada durante tanto tiempo, más los moscos sumados que se pueden ver a través de la imagen que nos transmite Cristian Luquearon. Sí, el nivel del agua no baja, Juliana, al contrario, está incrementando conforme vamos hablando. Desde que pasamos aquí, cuando pasé por este distrito, antes de recorrer distintas urbanizaciones como Miraflores, urbanizaciones exclusivas de Piura, el agua llegaba hasta la cintura. Mira el nivel de lo que ha pasado en tan solo unas 5 horas aproximadamente. La gente ya no sabe lo que va a pasar. Había una alerta del Coven diciendo que se iba a desbordar el río Piura, pero nunca se imaginó que llegaría a estas magnitudes aquí en el centro de Piura. La alerta se había dado para los distritos del Bajo Piura, que quedan aproximadamente unos 40, 50 minutos fuera de esta ciudad. Caceríos y anexos que podrían haber quedado inundados y que sabemos, por información del corresponsal de Piura, que han quedado inundados. Por ejemplo, un lugar donde transmitíamos hoy día, donde estaban los diques de contención del río Piura, ha quedado completamente destruido. No queda nada más que agua. Así es, Juliana. Aarón, ¿y estas personas hacia dónde se trasladan? Porque vemos algunos, por ejemplo, que llevan algo de fruta, quizás verduras. Otros que, con ayuda de la policía, se trasladan con una mochila, me imagino que llevando lo básico, una botella de agua, algo de ropa, pues no lo sé. ¿Hacia dónde se dirigen? Voy, voy, voy. Sí, bueno, la gente está intentando salir de sus casas a diferentes zonas, porque, Juliana, el gran problema que tenemos en este momento es que no hay refugios. Caballero, que me estaba hablando, ¿de qué ha pasado? Tenemos dos personas que están atrapadas en un segundo piso, están participando Cruz Roja con Brigada Santa Rosa 79. ¿Cómo están atrapadas, caballero? Aquí, en la cuadra Junín, cuadra Junín, en la calle Junín, cuadra 5. No podemos seguir avanzando porque el equipo de transmisión puede correr riesgo, no podríamos perder la señal. Pero, eh... Bueno, Arón, Arón, es increíble ver cómo las autoridades, en este caso la policía, tiene que ayudar a pobladores piuranos a trasladarse hacia un punto desconocido, realmente, simplemente los hacen evacuar, dejar sus casas, porque estas están absolutamente inundadas, pero lo hacen con flotadores porque hay personas que, evidentemente, por su talla, claro, como la señora que está con gorrito, ahora mismo siendo trasladada, le falta muy poco para tener que nadar sobre estas aguas en posadas, porque le llega al cuello. Obviamente, me imagino, Arón, que deben haber muchas personas que ya no es que sientan temor, terror, pánico de dejar sus viviendas por miedo a perderlo todo, porque ya todo se perdió. Deben tener miedo de ahogarse. Juliana, te explico la situación aquí en Piura. Sí, lo que pasa es que se había destinado carpas para los damnificados al interior de algunos colegios, el Ministerio de Defensa había armado una cierta cantidad de carpas la semana pasada, pero no son suficientes para la cantidad de personas, miles, nos atrevemos a decir cientos de miles de personas damnificadas por esta inundación, por este desborde del río Piura, que están abandonando sus casas, o sea, lo que se tenía previsto no era lo que está ocurriendo acá, no hay suficientes refugios para llevar a las personas, mucha de esta gente está yéndose a casas de familiares, de vecinos, nosotros incluso nos quedamos incomunicados en la tarde, no pudimos llegar hasta donde se hospedamos, intentamos buscar un hotel alrededor del distrito de Castilla y lugares aledaños y no encontramos ningún sitio, en los hoteles hay colas, están completamente cerrados, aparte de que no hay agua y no hay luz en muchas zonas. ¿Dónde estás durmiendo tú, por ejemplo, Aarón, desde anoche? El problema es el que tiene una mochila él. Alguien puede, un momento, Juliana, vamos a ver si podemos avanzar para ver este rescate que van a hacer, vamos a avanzar porque Cris Enluque tiene un equipo de transmisión en la espalda, y si ingresa mucho al agua, podemos perder la señal, podríamos malhorar este equipo. Justo en esta parte estoy caminando de conclilla, Juliana. Si yo piso normalmente...